Y este es el balance de la jornada electoral en Nariño con nuestra corresponsal Alina Constanza Silva. La gobernación de Nariño encabeza la lista Segundo Delgado con 270.850 votos para un 48,62%. En Pasto la alcaldía la ganó Harold Guerrero con 50.326 votos para un 34,70%. Un docente a la gobernación de Nariño y un empresario de la alcaldía de Pasto resultaron elegidos en esta región. Raúl Delgado del Movimiento por un Nariño Mejor, exalcalde de Pasto, ganó con más de 200.000 votos. Mientras que Harold Guerrero, avalado por cambio radical, llega al primer cargo del municipio de Pasto con una diferencia de tan solo 700 votos frente a su contendor Pedro Vicente Obando. El compromiso es trabajar con mucha eficiencia, con mucho amor. Esta campaña no estuvo fácil, estuvo muy tensa. La jornada en Nariño se caracterizó por la tranquilidad y la calma a pesar de los riesgos electorales que se anunciaron con anticipación.